bien, y seguimos hablando de este tema sabroso, en donde estamos comentando acerca de las familias y los diversos tipos de familia, tú comentabas. Me quedé en la que deciden no tener hijos, válido también, cien por ciento válido, siempre cuando los dos estén de acuerdo. ¿Qué tal el tipo de familia que se vuelca completamente a los hijos y que no existe otra cosa? No hay otra cosa, todo es, inclusive cambian drásticamente horarios, actividades, todo es en relación a los hijos, y pues yo digo, muy bien mientras están los hijos chicos, al rato te dicen va y se y viene este síndrome del nido vacío, ¿No? Y ahora qué hacemos que ya nuestros hijos. Oye, voy por más cafecito, porque esto está. Ve por más cafecito, y justamente encontré un dato curioso, bien interesante, un estudio de la University College of London, que señala que los niños más estables y sanos emocionalmente hablando, justamente son aquellos cuyos ambos padres trabajan, Macala. Ah, mira. El estudio se hizo con veinte mil niños británicos sobre sus relaciones familiares, personales, y de convivencia, son mucho más estables y sanos cuando en en el hogar, o o siendo con con los dos padres en trabajando. Es decir, estamos hablando post machismo. Post machismo. Y además, también rompiendo este esquema arcaico de la mujer debe quedarse veinticuatro horas, o bueno, uno de los padres atendiendo a los hijos, o sea, muchas veces el ejemplo acaba siendo mucho más efectivo creando hijos más sanos, más autosuficientes, más pues mejor emocionalmente, ¿No? O sea, tú creerías que que hay que sobreprotegerlos, y ¿Sabes qué? La sobreprotección inclusive, tengo entendido porque estaba platicando el otro día con con una persona que que tiene increíble, un proyecto que después vamos a hablar en otro café con leche, la colmena, que van niños, se arman grupos de niños, es por hacia Morelos, y hace pues una especie de cursos, campamentos para para aumentar esta parte emocional en los niños, esta parte de inteligencia emocional, y me decía que la sobreprotección está catalogada por en la ONU, como una, como un abuso infantil, o sea, no debemos sobreproteger a los niños, porque los estás limitando de ser ellos, ¿Sabes? De de darles todo, de limitarlos a que ellos sean libres, responsables, autodidactas, autosuficientes. Al margen de cualquier cosa que elijamos para nuestras familias, creo que la responsabilidad es hacerlos que vuelen con sus propias alas, pero lo más pronto posible. Yo tengo amigos que tienen treinta y cinco años y viven con la mamá y no tienen para cuándo salir. Es que eso también es cultural, no macalá. Hay otros lados donde, vámonos, agüe, que lala, mi chavo, porque ya, o sea, casi casi acabas prepa y te vas a otro lado, te vas a viajar y te independizas. Y aquí casi casi que a los cuarenta sigue, mijito, ¿Para qué te vas a ir a tu casa si aquí te lavamos tu ropita? Y pues, ¿Quién no se va a querer quedar en su casa? Hablando de sobreprotección, ¿No? Hablando de sobreprotección, cosa que. Sí estaría de acuerdo contigo. Y luego en tipos de familias también hay, hay las, las muy permisivas o las muy alivianadas. ¿Cuáles son? Peace and love, todo. ¿Cuáles son? Pues que el chavo quiere llegar con la novia a la casa y llegan a dormir ahí, sí, quédate, casi casi les dejamos la casa para que estén a gusto, que dices, o o o como en este tema de más que el 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 rol padre e hijo, es casi casi como amigos, que no sé qué tan bueno sea esa esa nueva tendencia de que tus hijos sean tus amigos, ¿Sabes? Como esta parte de que todos tomamos decisiones, chavos, ¿A dónde quieren ir? Casi casi que los niños deciden a dónde vas de vacaciones, etcétera. Checa, checa lo que estoy diciendo, está hablando aquí de la familia que es inestable. Ajá. A propósito, dice, la familia que no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos, por lo que tienen una falta de metas en común y les difícil permanecer unidos. Son otras formas de ser familia. Bajo y lo con pegado. Bueno, una cosa es inestable y otra es muy alivianado, muy open mind, como como podríamos decir, que que nuevamente es lo mismo, lo que te funcione a ti, porque hay hay lo contrario, las familias sumamente rígidas, como muy casi casi es una dictadura, ¿No? O sea, o el patriarca o la matriarca, cuando es este tipo de familias, es así, lo que diga inamovible. ¿Sabes qué? Creo que todos deberíamos tomarnos un serio café con leche con nuestras parejas antes de ser familia, porque qué pasa cuando yo vengo de un origen de una familia, tengo muy claro lo que quiero, y de pronto la otra persona no, y entonces surge sí con un conflicto. Que yo esperaba tal cosa. Acerca de la imagen que yo tengo en mi imaginario de cómo debería de ser la familia, y creo que no existe la perfección. Yo también creo que no existe el tipo de familia ideal, el ideal es un poco el intentar, a mi punto de vista, ser funcional en la disfuncionalidad, y adaptarse a la vida, ser hábil para la vida, darle a los hijos esas herramientas, si es que decidimos tener hijos, y si no, pues, lo que sí, pasar la vida con alguien, ¿no? Esta parte de compañía, de complicidad, y de unión, sea como sea tu estructura y tu esquema, cuidar pues los valores que para ti sean importantes y compartirlo, cien por ciento. Bueno, creo que vivimos en sociedad, y bien dice la frase, ningún hombre, ni ninguna mujer es una isla. Así es. Entonces, en ese sentido, creo que no necesitamos de nadie, efectivamente, pero sí necesitamos estar en compañía. Así es. Eh, creo que el ejemplo que pusiste de la tuya es precioso, ¿no? Es encantador, y sí, al final sí tenemos ese anhelo, y esa ilusión de llegar a viejitos juntos. Y ¿sabes qué? Muchas veces, y como me encanta eso, esa parte de que decimos que los amigos son esa familia que no nos tocó, pero que elegimos, y hay muchos amigos que considero mi familia, muy buenos amigos, que que pues son quienes están contigo en las buenas, en las malas, y en las peores. Entonces, también cuidar la amistad, que es una parte de la familia que elegimos. Ahora, te propongo algo, ¿Sabías que hay un tipo de familia? Y tú eres parte de esa familia, así es que salud, amigo. Uy, mi güera, te propongo algo, hay un tipo de familia que escuché por ahí, que son amigos, ajá, pero de pronto pueden llegar a ser más que eso. ¿Sabes qué, Macalá? Se nos acabó el programa. No, 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 se nos acabó el programa. Que no se acabe, que no se acabe. Hay un tipo de familia. Tú siempre quieres el all inclusive. No, siguen siendo, siguen siendo amigos, pero de pronto puede haber algo más, puede haber algo más, de pronto. No entiendo de qué me hablas, ese no venía en el mail que me mandaste. No, pero te lo estoy proponiendo. Ah, mira, qué ocurrente. Imaginas, qué bonito, ¿verdad? Así que son amigos y luego dicen, oye, pues, no estás tan mal, y has escuchado de los amigobios, es un tipo de de de. Ah, un tema que ya tratamos en la primera temporada. ¿Te late? Sí recuerdo Macala. ¿Te late? Pues me late que lo platiquemos en otro café con leche, ¿Va? ¿Cómo es? No se deja la vivia, ¿No? Ay, 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 tú. Mira. Muy listo que me saliste, pero échate tu cuernito. Ya sabes que te quiero. Eso sí. Delicioso. Mientras Macala se llena la boca con su pan dulce, yo les recuerdo que pueden escribirnos, mándenos sugerencias, comentarios, qué opinan, qué temas les gusta, qué otros quisieran que tratáramos en este café con leche, que es de todos. Escríbanos, y nos vemos muy pronto en otro café con leche. Pásenla bonito. Bueno, tenemos además nuestra página de Twitter, ¿Te acuerdas? Ahí también pueden. Ah, pues sí. Comunicarse con nosotros para quienes se les hace más fácil estar conectados aquí, y de pronto nos pueden mandar rápidamente un mensaje desde la fila del banco y decirnos cómo es su familia. Ah, y antes de irnos, también muy importante que hay gente que nos dice, Vivian, me perdí tal programa, está buenísimo, bien Facebook, pueden descargar los programas, ya sea desde la página de TVC Networks punto net, o de YouTube, ponen café con leche programa de televisión, y por ahí van descargando, comentando, porque es un buen, pues no sé, tema de conversación, así es que ahí están los programas para los que se han perdido y no los han podido grabar, pues los pueden descargar. Ahora sí nos tenemos que ir, Macalita, pero tú pan dulce, ¿qué tal? Seguimos, ¿no? Seguimos. We are family. We are family.